Ya empezó amigo, pon mucha atención que ya empezó el gran evento de Dragon Ball Xenoverse 2 Donde van a anunciar algo tremendo Antes de comenzar comenta tremendo y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot Amigos, si, sé lo que estás pensando Este evento puede ser la más grande cosa anunciada para Dragon Ball Xenoverse 2 Ya muchos saben que aquí en este canal se sube mucho Dragon Ball Xenoverse 2 Así que suscríbete Si te gusta Dragon Ball Xenoverse 2 Si quieres enterarte de todo lo nuevo que salga para Xenoverse 2 Suscríbete y activa la campanita Suscríbete y activa las notificaciones Y comenta lo que tú quieras para demostrar que no eres un maldito robot Pero bueno, ahorita te voy a decir donde ver el evento Y te voy a decir algo muy importante Este video se está subiendo muy poquito antes de que empiece el evento Ahorita te voy a decir donde verlo Y te va a decir exactamente cuanto falta En tu país, en la hora de donde estés Así que tranquilo, no te preocupes Pero lo más importante es que van a anunciar aquí Todos están especulando que se viene Vegeta Ultra Ego para Dragon Ball Xenoverse 2 De transformación De momento no creo que llegue nada Pero podría ser interesante llegar a pensar que sí ¿Ok? Bien, vamos a quedar claras las cosas Dragon Ball Xenoverse 2 tiende a hacer cosas malas en esta clase de anuncios Generalmente hacen como que van a anunciar algo grande Y al final termina siendo algo que ya habían anunciado antes O que ya sabíamos O que es una tontería Bien, espero que haya quedado claro eso Ahora, ya quedó claro eso Ahora te explico Hay un nuevo equipo de trabajo en Dragon Ball Xenoverse 2 Ya no son los mismos que habían hecho los DLC pasado Ni las actualizaciones pasadas Lo nuevo que hicieron Fue el Ultra Instinto para Avatares Lo del Torneo de los Universos Y todo eso que ha sido la actualización más grande De Dragon Ball Xenoverse 2 Y que realmente sí quiso la gente Bien Vamos a dejar claro esto Y que quede súper, súper claro Amiguitos Dragon Ball Xenoverse 2 Probablemente se anuncia algo muy grande hoy El enlace para ver el evento Va a estar aquí abajo en la descripción ¿Ok? Tú le pulsas ahí Va a decir evento Vas al enlace y te va a decir Se estrenará en Aquí en la esquinita inferior izquierda Te va a decir Se estrenará en 2 horas 1 hora 4 horas En este momento faltan 4 horas Cuando tú veas el video faltarán 2 Espero que esas 2 horas sean suficientes Para que se preparen para verlo El video va a estar temprano Va a ser un evento en el cual vamos a ver Cosas de Dragon Ball The Breakers Dokkan Battle Dragon Ball Legends Y por último Y creo que más importante Para la gran mayoría de los que está viendo esto Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Qué se va a anunciar? Nuevo personaje Nuevas cosas para evento Cosas que van a venir para los juegos No se sabe Puede ser algo pequeñito Puede ser algo muy grande Por eso no se haga la expectativa muy grande Pero si llega a ser algo grande Yo creo que solamente así Ustedes van a quedar a gusto ¿Verdad? Así que prepárense que las cosas pintan para grande ¿Ok? Hoy estaremos en directo Cuando hagan este anuncio Voy a decirles desde ya Que estaremos en directo Pero haciendo otra cosa Sin embargo Yo en mi celular Puedo estar revisando ¿Qué es lo que está saliendo de nuevo? En cuanto yo vea que sale algo nuevo Inmediatamente Voy a decirlo en el directo Así que les aconsejo Ver el directo del día de hoy Es en My Hero Ultra Rumble Pero yo voy a estar al tanto De lo que digan allá ¿Ok? Porque yo sigo a mucha gente Que filtra cosas Y todo eso Entonces si inmediatamente salga Pues van a publicar cosas Y yo les diré ahí en el directo Si no espérate al rato O mañana Que yo haga un video Si es muy importante Tal vez haga el video pronto Mientras hago el directo Pero si no es muy importante Quizá me esperé hasta mañana Solamente como dato curioso Nos vemos Hasta luego Espero te haya ayudado esto No se olviden de seguirnos Y suscribirse Hasta la próxima Cuídate y bye Suscríbete